Bueno, me tomo otro chico y después, o usted me ha movido, oye, vaya. Es que se trata de un tipo, de que tenía una pelotita en la mano izquierda, muy chiquita. Y el tipo le daba con este dedo la pelotita, la enrollaba, la estiraba y decía, ya, esta vaina es bomba, pero parece plástica. El solito así con su pelotita loco, y le daba y le daba la pelotita y la volvía mirada y la volvía, esta vaina es bomba, pero parece plástica, esta vaina. De repente hay un amigo y le dice, mira, aguante, que venga a hacer, al loco, al loco, ¿qué te vengas a hacer? No, 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 porque me estoy dando cuenta, chico, que estaba ahí, yo, venga, está la pelotita a mí. Es bomba, pero parece plástica. Entonces le dice, apádele, guáter, apádele, apádele, apádele. Agarra el otro y le empieza a dar la mano de guáter hacia la pelotita. Y le daba y le estiraba y le estiraba, oye, ¿verdad, chico? De nada, porque estaba ahí, ya parece, es bomba, pero parece plástica. No me lo sacame, de aquí.